La verdad es que ya no aguanto más la presión, no aguanto más el estrés que me están causando Cientos de DM diarios diciéndome que me salga de la plataforma de Skyling Aquí le voy a dar luz sobre cuando ya voy a estar dejando de ser parte del equipo de Skyling Bendiciones familia, welcome again to Dame Luz Félix Aquino de Show, el canal más picante pero edificante del planeta que te vive dando luz Por eso es súper importante que tú inmediatamente abriste este video, te conectaste con este contenido Dale a suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de todas las cosas que continuamente están pasando En este canal picante pero edificante, muchas cosas de Dios El video de experiencias sobrenaturales con Jeffrey Díaz fue una bendición El video del compromiso de Randy fue una bendición Estamos bendiciendo vidas, estamos bendiciendo vidas con un estilo diferente El video del testimonio del pastor José Heredia ¿Cuánto han sido bendecidos por eso? Por favor déjenmelo en los comentarios, denos ese feedback que es importante Díganos, sigue así, ese feedback es muy importante Mucha gente ha sido bendecida también por el contenido que estamos haciendo Estamos bendiciendo a esta generación de una forma diferente Mucha gente no entiende eso, ¿no? Mucha gente no entiende eso Y más con este proyecto de Skylink Señores, nunca en la vida había recibido tantos ataques De mis queridos hermanos en la fe Por Skylink El elemento que a la gente le molesta de Skylink Es la parte de Emma, ¿verdad? Emma es una persona Es muy expresiva, muy sincera, muy franca Tenemos personalidades totalmente opuestas Y eso hace que dentro de la sinceridad que representa todo el concepto de Skylink Nosotros pues tengamos cierto choque Hemos recibido diferentes acusaciones Una de ellas es que no tenemos manejo ¿Qué les puedo decir? A lo que normalmente los cristianos de hoy en día le llaman manejo Es una forma hipócrita de manejar o de presentar la imagen ministerial Te dicen que si tú no tienes manejo Si tú de cierta forma no eres medio hipócrita Pues entonces no te van a invitar a las iglesias Tú no vas a predicar, no te van a invitar Esto, aquello, lo otro No te van a invitar a cantar, a predicar A hacer lo que sea que tú hagas Es como una especie de manipulación De manipulación psicológica Con los jóvenes ministros ¿Verdad? Entonces te exigen tener tú un manejo Un manejo Yo, que he conocido un poquito A uno de los cristianos que mejor se maneja No en el sentido que ustedes tienen el manejo Sino en el verdadero manejo que debe tener un ministro Que es mi hermano redimido Willy Yo me he dado cuenta Que Willy sabe decir las cosas Pero él no maquilla las cosas Él no, perdón Él no Él no presenta o dice las cosas O se maneja Con una careta puesta Inmediatamente tú ves que una gente Cuando está frente a una cámara O frente a un micrófono Se transforma en otra gente Está siendo un hipócrita Está siendo un hipócrita Y en Skylink tenemos una filosofía De que la sinceridad está por delante Y es algo que en lo personal A mí me gustaría que se acabara En nuestro ambiente cristiano Si yo necesito ser un hipócrita Y necesito ser una persona que yo realmente no soy Para que los pastores me inviten a sus iglesias a ministrar Yo no quiero que me inviten a ministrar entonces Yo no quiero ser ese tipo de ministro Yo no quiero eso para mi vida Yo no quiero vivir una vida falsa Si la verdad habita en mí Yo no puedo estar viviendo una vida falsa Y ustedes saben Ustedes que se han conectado fielmente Al contenido de Skylink Han sentido la sinceridad Con la cual hemos expresado En nuestro contenido Y hemos transmitido Tantas verdades En nuestro contenido Mucha gente se pregunta También Bueno Ese tema de Emma y Félix Eso es un montaje Eso es Una actuación Eso es aquello Lo otro Le voy a decir la cosa Aún más clara todavía No es que es montaje Es que han pasado Ciertas situacioncitas Entre nosotros Y hemos visto Que a la gente le gusta eso Que eso de alguna forma Conecta con la audiencia Y a veces si ajustamos Ciertas cositas Pero Existe una confrontación real Entre la personalidad de Emma Y la mía Y lo que A mi me gustaría Que ustedes reflexionar Y entendieran Es que Emma y yo Somos Somos una Somos un reflejo De la iglesia De hoy en día Barón Como tú dices una cosa así Somos Emma y yo Somos un reflejo De la iglesia de hoy en día Ustedes ven a Emma así Pero Emma es uno de los mejores amigos Que yo tengo Emma es un amigo De verdad Emma sabe ser amigo Sabe ser leal Y es un Es un hombre de Dios Yo no le puedo decir Otra cosa Él tomó decisiones En base A una visión Que él entiende Que Dios le entregó Sobre hacer su música Secular Y ciertas cosas Que él hace Pero Emma Emma es un tipo de Dios Emma tiene unos códigos Que él respeta Él tiene sus límites No como muchos Que aparentan ser santos Y no tienen límites Emma tiene sus límites Aunque él no tenga Una apariencia De santidad Como tal vez a usted Le gustaría Verlo a él ¿Me entiende? Independientemente De todo eso La personalidad De él Y la mía Chocan Y eso es normal Y es un reflejo De la iglesia actual Porque así somos nosotros Es un acto de doble moral Que tú digas Que nosotros estamos Dando un mal testimonio Un mal ejemplo Del evangelio Porque tú ves En una plataforma Dos cristianos discutiendo Cuando en las redes sociales Los cristianos viven discutiendo ¿Qué es lo que vivimos viendo? Cristianos discutiendo Por quién tiene la razón Por quién tiene la mayor revelación De la Biblia Por quién tiene la verdad real A quién Dios ama A quién Dios aborrece Ese es el pan De cada día En las redes sociales Entre los cristianos Esa es la realidad Señores Y la diferencia Que nosotros marcamos En Skyling Es Que cuando yo y Emma Notamos Yo y Emma Podemos Decirnos de todo Al final del día Nos abrazamos Nos queremos Y seguimos hacia adelante Comemos Compartimos Y nos consideramos hermanos Y sabemos que Esas diferencias Son de hermanos Son de familia Pero no son personales No hay razones Para ser un enemigo Uno del otro ¿Me entiendes? Entonces es algo Muy importante Que nosotros Si necesitamos Que ustedes Entiendan Ustedes entiendan Escuchen estas palabras Con claridad Estas palabras Que les voy a decir Skyling Que es una plataforma Cristiana Con un impacto Secular Nosotros no andamos Buscando impactar A los cristianos No andamos buscando Agradar a los cristianos Con Skyling Estamos buscando Impactar A los de afuera Y tener una plataforma Que los de afuera Sientan la presión Que digan Los cristianos Están ahí Cuidado con los cristianos Y que le pongan valor A la opinión De los cristianos Usted puede ver Ciertos temas Fuertes y controversiales En la plataforma Pero También nosotros Hemos sabido Como dicen Nuestros hermanitos De la comunidad De sana doctrina Nosotros hemos sabido Reciar Ante las cosas malas Que pasan Y nuestras palabras Tienen peso Porque nuestra plataforma Ha crecido En cuestión de meses Skyling Es la principal Plataforma De De contenido Informativo A nivel del urbano Y de los cristianos Y del ambiente cristiano Es la principal A nivel de números Los números Están ahí Y le tengo que decir A nuestros A nuestros queridos hermanos Que hacen cosas parecidas Que no nos ataquen He escuchado Ciertos comentarios De algunos hermanos Que dicen que hacemos Contenido antivalores He escuchado comentarios Muchísimas cosas ¿Verdad? He visto la puya Que nos tiran No se ve bien Eso de su parte Porque ustedes Tienen años Haciendo Un trabajo Y haciendo un contenido Excelente Pero no se atrevieron A destacar Porque destacar En estos medios Es costo Te cuesta Te cuesta Ese manejo Ese supuesto manejo Ese supuesto manejo Que realmente No es manejo Y Muchos de ustedes Saben que es así Ustedes han visto Que nosotros Nos hemos arriesgado Nos hemos lanzado A hacer cosas Que antes nadie Se atrevía a hacer Y ustedes han seguido Atrás Y han comenzado A lanzarse A hacer cosas Que nadie se atrevía a hacer Que normalmente La gente no hacía No Y de alguna forma Están creciendo Y le está funcionando Pero No sería bueno Que se midan todavía Ni que Ni que nos ataquen O nos tiren puya Porque Si no estamos Produciendo Los mismos resultados Es difícil No interpretar Eso como envidia No se ve bien No estoy diciendo Que ustedes tienen Envidia Ni nada de eso Pero no se ve bien Por lo menos Reinvéntense Creen cosas nuevas Busquen formas diferentes De proyectar el contenido Y luego entonces Piensen como En me dice O en O en decir Cierta cosa De nosotros Con la cual Ustedes no están de acuerdo Que claro Están en su derecho Como plataforma Cada quien Tiene su derecho A hacer las cosas Pero prestenle atención A lo siguiente A esta reflexión A esta reflexión Es increíble ver Como Muchos de los videos De ustedes Que se yo Tienen 50 views 90 views 150 views Los de nosotros Como mínimo Tienen que se yo 1500 views En Skylink Aquí en Félix Aquino de Show Son un poquito más Pero Fíjense como Tanta gente Nos desaprueba Pero la mayoría De las personas Que nos desaprueba Está más preocupada Por desaprobarnos A nosotros Que por aprobarlos A ustedes Haga reflexión Sobre eso Piensen sobre eso Antes de hacer Cada crítica Cada comentario Negativo Sobre esta plataforma Yo no estaré En Skylink Para siempre Skylink Tiene un propósito Un propósito De Dios Un propósito Divino Y yo voy a estar ahí Mientras ese propósito Este vivo Yo voy a estar ahí En la plataforma De Skylink Voy a estar ahí Mientras ese propósito Este ahí No es un proyecto Mío solo Hay varias cabezas El equipo Somos como Seis personas Cinco personas A que usted nada más No vea a mí A Emma ahí Pero El equipo Somos como cinco personas Que estamos ahí Trabajando Hay diferentes opiniones Hay diferentes formas De ver Cómo se mercadea El contenido Cómo se presenta El contenido Hay diferentes posiciones Obviamente Pero siempre y cuando El propósito De Skylink Sea impactar Impactar De forma positiva ¿Me entiende? Aunque un poquito Ruidosa Para mucha gente Y para la religión De mucha gente Siempre y cuando El propósito De Skylink Sea impactarse A ser una plataforma Que le pueda servir A los nuevos talentos Y una plataforma Donde ya los talentos Establecidos Puedan ir a proyectar Sus proyectos Y le pueda ser útil Para ellos Y pueda enviar Un mensaje fuerte A la sociedad A través de esta plataforma Como cristianos Mientras podamos Seguir haciendo eso En Skylink Yo voy a seguir En Skylink El día que esos propósitos Se desvirtúen Ese día tal vez Ustedes no me vean allá Pero mientras tanto Vamos a seguir Vamos a seguir Creando un contenido Diferente Atreviéndonos a hacer Cosas que la mayoría No hace Nos pueden tislar De lo que ustedes quieran ¿De qué? De Bookaview Como ustedes quieran Eso a nosotros No nos ofende No nos ofende Porque La misma Biblia Claramente dice Que el que compite No compite Para perder Cuando nosotros Hacemos algo No lo hacemos De que Nosotros hacemos La cosa Para que destaquen Y para que impacten La mayor cantidad De vidas posible Y es cierto Que a veces Algunos títulos Son escandalosos Pero cuando tú Estudias el contenido Te das cuenta Que el contenido Es bueno Aunque el título Sea escandaloso Aunque la miniatura Sea un poquito Escandalosa El contenido Es bueno Y edifica Y eso simplemente Es una carnada Que te lleva A ese contenido Y está funcionando Mi gente Independientemente De las diferentes Cuestiones Que la gente Pueda tener Skylink Tiene un propósito La pregunta es Tú tienes un propósito Tú que vives criticando Tú tienes un propósito ¿Cuál es tu propósito? Si tú conoces Tu propósito ¿Por qué tú No te has enfocado De boca y nariz Metido en tu propósito? Ok El propósito De nosotros Es Bukaviu Vamos a decir Que todo lo que yo Dije ahora Es cotorra En tu cerebro Y en tu mente Todo lo que yo Dije cotorra Es mentira Te estoy hablando Falacia El propósito De nosotros Es Bukaviu Y generar dinero Con eso Ok Tú tienes razón Ahora ¿Cuál es tu propósito? Porque yo nunca he visto Un hombre Una mujer de propósito Dije Preocupada Por criticar a otro Por criticar Lo que está haciendo otro Nunca he visto eso Nunca he visto eso Seguiremos en Skylink Hasta que el propósito Siga con Skylink Vamos a estar ahí Haciendo cosas poderosas Para la gloria de Dios Como siempre Y eventualmente Me van a invitar Me van a invitar Y eso le va a doler A mucha gente El ministerio Va a seguir fluyendo En mi vida Porque fue Dios Que me llamó No fueron los hombres Y yo no necesito Satisfacer la voluntad De los hombres Yo no estoy amedrentado Ni atemorizado con eso Créame que no Dios le bendiga mucho Suscríbase a este canal Félix Aquino del Show Suscríbase a Skylink también Si no se ha suscrito Y active las notificaciones Porque venimos Prendidos En otra dimensión Les amo mucho Bendiciones Por eso ¡Chau! No!